Muy buenas tardes con cada uno de los que se han conectado a esta asistencia técnica articulada territorial. Bienvenidos y bienvenidas. Quien les saluda es Sandra Allison Soria Mendoza, coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección General de Educación Básica Regular. Quiero darles nuevamente la bienvenida a este espacio que se ha realizado con el apoyo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, la DIFOCA del Ministerio de Educación, para poder brindarles a ustedes las orientaciones respecto a una acción prioritaria para este año 2023 en el sentido de la adecuada conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo del Desastre, así como el cumplimiento de sus roles. Por eso el título de la asistencia técnica del día de hoy es Orientaciones para el Desarrollo de Roles de los Integrantes de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo del Desastre. Esta asistencia técnica articulada está justamente priorizada, organizada, de manera que podamos llegar a todas y todos ustedes como especialistas de los diferentes niveles de las diferentes modalidades de GEL, de DRE, de GRE, a fin de que con esta información que se les brinda en este momento puedan impulsar las acciones para fomentar en las instituciones educativas la adecuada conformación durante este año 2023. Estamos nosotras seguras y convencidas que la evidencia, que la información que hemos recogido en el 2022 nos da justamente el sustento, la base para poder compartir las acciones que el día de hoy vamos a difundir, vamos a compartir con ustedes, con cada uno de ustedes. Es importante la toma de acciones, la toma de decisiones, la acción, la planificación en base a evidencia. Y la evidencia, como ustedes saben, se encuentra en el Power BI de Educación Ambiental que está colgada en la página web de nuestra educación ambiental que lo pueden ver de manera directa desde Google o desde el portal del Ministerio de Educación porque nos da, como reitero, justamente la base para poder diseñar las acciones que el día de hoy vamos a compartir en esta asistencia técnica. Quiero además compartirles que vamos a tener tres bloques de trabajo en esta jornada. El primer bloque va a estar a cargo de Ana Miriam Ventura Panduro, especialista del equipo de que tengo a bien coordinar de la Unidad de Educación Ambiental, la cual va a compartirles información clave sobre el objetivo justamente de la asistencia técnica del día de hoy. Vamos a tener un segundo momento que va a estar a mi cargo, donde voy a poder compartir con ustedes también alguna información clave para el proceso de reporte de este año 2023. Y un tercer bloque que va a estar abierto justamente y está dispuesto para poder resolver las preguntas en base a las dudas que puedan surgir a partir de lo que el día de hoy se va a compartir. Vamos a tener la oportunidad de activar el micro. Para algunas personas, vamos a tener un bloque específicamente de 15 minutos para las preguntas, para nosotros responderlas de manera directa, y ahí los exhortamos justamente a que sean estas preguntas de manera puntual. Si hay una pregunta concreta, plantearla. Y si es que hay alguna, siempre puede surgir alguna recomendación o algo que de repente ustedes están observando que puede mejorarse, encantado. Siempre estamos abiertos, siempre estamos dispuestos a escuchar cada vez que viene acompañada de una propuesta. Entonces, eso también son aspectos que hay que considerar para este bloque de preguntas que vamos a activar en el tercer bloque. También aquellas personas a las cuales por el tema del tiempo no podamos brindarles el micrófono para que puedan intervenir, tienen la caja del chat de esta asistencia técnica para que puedan escribirlas, y nosotros las vamos a sistematizar y también vamos a tener en este mismo espacio la oportunidad de darles la respuesta. Y por alguna razón, en este tiempo, como ustedes saben, toda asistencia técnica tiene un tiempo, tiene un momento de inicio y tiene un momento final, que no nos alcanzara el espacio para poder absorber las dudas que puedan surgir. Vamos a resolverlas y luego en el portal de EduTalentos, ustedes la van a encontrar en los siguientes días. Entonces, como para poder también tener este otro medio, esta alternativa para encontrar las respuestas a las dudas que probablemente puedan surgir en el desarrollo de la asistencia técnica del día de hoy. Pero esperamos que podamos ser los más claros posible y que éstas se den en menor número. Entonces, no se olviden además de registrar su asistencia. Nuestros compañeros de la DIFOCA están compartiendo en el chat de la reunión un enlace para que puedan registrarse. Es importante el registro de su asistencia para luego, al final, compartir los materiales, las presentaciones que el día de hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes. Es importante, reiteramos, la formulación de aquellas consultas, de aquellas dudas que nos puedan hacer, reitero, la posibilidad de hacerlos vía el chat de esta transmisión. Antes de finalizar la asistencia técnica el día de hoy, también les vamos a agradecer a responder una encuesta de satisfacción para poder acceder al PPT o a los PPTs y a los videos que el día de hoy vamos a emplear. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle el pase a mi compañera, a Ana Miriam Ventura Panduro, quien en este bloque va a desarrollar algunos tópicos que son claves, que son centrales en esta asistencia técnica para que podamos tener claro el contexto, para que podamos tener claro la base y justamente a partir de ello avanzar. Entonces, en este primer bloque, Ana Miriam nos va a compartir lo que es, un pequeño recordar lo que es el enfoque, cómo se ve el enfoque en la gestión escolar, esto justamente como les he mencionado, el contexto para poder conformar la brigada, y de ahí vienen a abordar todo lo relacionado propiamente a la brigada. Luego de ello, vamos a conocer también, de parte, la información que nos va a compartir, cómo estamos, cuáles las encifras, cómo se ha dado el reporte en el año 2022, cuáles de alguna manera, y ya nos podemos ir de alguna manera proyectando los desafíos que vamos a tener para el año escolar 2023, vamos a tener unos datos que siempre son interesantes e importantes, y luego de ello vamos a pasar con algunas actividades también para que podamos ir, tener el feedback que nosotros necesitamos también para recoger de parte de ustedes algunos aportes. Entonces, sin más preámbulo, le doy el pase a la Miriam. Gracias, Sandra. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Ahí veo en la lista de participantes nombres con quienes ya hemos venido coordinando. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, especialistas de educación ambiental de las diferentes UGEDES, y DRE o GRE, a nivel nacional. Un gusto saludarlos. Bueno, Sandra nos ha dado ya un recuento de lo que vamos a abordar el día de hoy en relación a la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres y su conformación, los roles de los brigadistas, los importantes roles que tienen cada uno de ellos en el impulso de las acciones de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres. Bien, para poder iniciar, ella también, Sandra, también les ha comentado de los momentos que va a tener este espacio, en un primer tramo, un recordar de lo que ya de repente en algún momento hemos venido conversando respecto al enfoque, cómo la brigada se enmarca en todo este trabajo orientado a la aplicación del enfoque ambiental. Vamos a comentar también aspectos referidos a la normativa, al sustento que este tiene, a la naturaleza que tiene o a las funciones o a los roles que tienen cada uno de los brigadistas, ¿no? Luego también va a tener la participación Sandra con las acciones que se realizan para fortalecer las competencias de estos integrantes de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Luego las consultas, la participación. Y bien, empezamos entonces. Permítame un segundo, voy a compartir. Muy bien. La temática del día de hoy es orientaciones para el desarrollo de los roles, de las funciones, de las tareas, de las acciones que deben desarrollar los integrantes de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. El objetivo de este espacio, pues, es alcanzar, brindar las orientaciones a ustedes, especialistas pedagógicos, tanto de DREA y UGEL, para que podamos fomentar, ¿no?, una adecuada conformación de la brigada y, obviamente, el cumplimiento de los roles de sus integrantes, los brigadistas. Vamos a hacer un recuento del enfoque, ¿no?, y cómo se relaciona, cómo encaja, cómo es que se inserta, ¿no?, cómo está considerado como parte de la gestión escolar. Somos conocedores que ha habido todo un cambio en la organización, en la gestión escolar en el 2021 y que esto se mantiene hasta la fecha. Somos conocedores que las escuelas, las instituciones educativas de la educación básica se organizan en torno a tres comités de gestión escolar, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Pedagógica y el Comité de Gestión del Bienestar, ¿no? Y toda esta organización tiene un soporte normativo que parte del Decreto Supremo 006, ¿no?, donde se dan los lineamientos para la gestión escolar en las instituciones educativas públicas de la educación básica y que ya se detallan la conformación, las funciones de cada uno de los comités en la Resolución Ministerial 189 emitida en 2021. También somos conocedores, ya todo el año pasado se ha venido ya seguramente ustedes en su práctica, teniendo un trabajo cercano con estos comités y sabemos que entre sus funciones tienen las funciones vinculadas al fomento de la educación ambiental, ¿no? Ahora, ¿dónde se precisan? ¿Dónde está con mayor detalle estas acciones de los comités de gestión escolar en relación a la educación ambiental? Pues en la guía de gestión escolar, ¿no? Hay todo un acápice referido a estas acciones relacionadas con la educación ambiental, con el enfoque ambiental. Y están detallados estos cuatro puntos en particular, ¿no? La promoción de los proyectos educativos ambientales integrados, donde todos los tres comités tienen intervención, pero de manera particular el Comité de Gestión Pedagógica. También está lo relacionado a la promoción de acciones asociadas al calendario ambiental por ser oportunidades también para trabajar el enfoque. Lo relacionado al reporte de logros ambientales, como este proceso de recojo de información anual, para saber cómo vamos en aplicación del enfoque, cómo vamos en las acciones de educación ambiental en las instituciones educativas. Y también se señala lo referente a la conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no? Esto en cuanto entonces al soporte normativo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el sustento? Nos consultan muchas veces, pues estas son las normativas. El Decreto Supremo 006 del 2021, la resolución ministerial número 189 y la guía de gestión escolar actualizada que se alcanzó también el año 2021, donde se señalan con mayor detalle, en este caso, las acciones de educación ambiental vinculadas a las funciones de los comités de gestión escolar. Bien, ¿cómo entra a tallar aquí la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres? ¿No? Sabemos que es esta organización en la escuela, este conjunto de integrantes de la comunidad educativa, que tiene entre sus tareas, ¿no? El promover acciones tanto de educación ambiental como gestión de riesgo de desastres. ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad, no? Como parte de la generación de condiciones para los aprendizajes en entornos saludables y seguros y que han sido priorizados en los instrumentos de gestión para el año escolar y por la sostenibilidad del servicio educativo. ¿Qué es la Brigada, entonces? Esta organización en la escuela que contribuye, promociona, fomenta, moviliza a la comunidad educativa tanto para las acciones de educación ambiental como gestión de riesgo de desastre. No es la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres con la que se contaba el año 2021 y en años anteriores, ¿no? Ahora tenemos los comités de gestión escolar. La Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres es esta organización, ¿no?, interna conformada por estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia, de repente actores de la localidad, que tienen como esta tarea de fomentar las acciones tanto de educación ambiental como gestión de riesgo de desastre. ¿Por qué debe conformarse? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué la relevancia? ¿Por qué la importancia de conformar la brigada? La necesidad responde a que es necesario contar en la escuela con una organización activa, con una organización que sea dinámica, que tenga capacidad de proponer alternativas de solución, que sea propositiva, ¿no?, respecto a las funciones de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres que tienen a su cargo los comités de gestión. La brigada es quien va a activar, a motivar, a generar la participación activa en la institución educativa. Otra razón de por qué debe conformarse es que esta conformación promueve una mayor participación estudiantil de los estudiantes, de las niñas, niños y adolescentes, como actores de su desarrollo personal y social. Es un espacio, es una oportunidad para ejercer esta participación estudiantil. Otra razón de por qué debe conformarse es porque conlleva también a contar con una comunidad educativa participativa de manera activa y comprometida con lo referente a educación ambiental y gestión de riesgo de desastres en la escuela. Y también porque es una oportunidad para involucrar y fortalecer el trabajo con aliados para los propósitos que tiene tanto la educación ambiental como la gestión de riesgo de desastres. Esas son, entre otras, estas razones por las cuales debe conformarse esta organización en las instituciones educativas. Aquí recordando todo este fomento que se inició el año pasado, 2022, con esta conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, donde está liderada, encabezada por un brigadista líder con este docente, porque este tiene que ser un integrante adulto, que va a tener un trabajo muy cercano con el responsable de gestión de riesgo de desastres que integra el Comité de Gestión de Condiciones Operativas y que va a tener a su cargo esta organización y obviamente el involucramiento de cada uno de los integrantes de la brigada. Sabemos también que tiene brigadistas responsables que son adultos, que puede ser un docente, puede ser un padre de familia, un personal administrativo, quizás un actor de la localidad, y también los brigadistas escolares, que son los estudiantes propiamente, de cualquier nivel, inicial, primaria, secundaria, en la EBR, en inicial, en intermedio, en avanzado, en el caso de básica alternativa, en el caso de básica especial. Y de acuerdo a sus roles, de acuerdo tanto a los roles vinculados a la educación ambiental o a la gestión de riesgo de desastres, sabemos que hay tipos de brigadistas. El brigadista de cambio climático, el brigadista de salud y primeros auxilios, de soporte socioemocional y actividades lúdicas, el brigadista de coeficiencia, de protección de la biodiversidad, de seguridad y protección, de señalización y evacuación, y el brigadista contra incendios. Estos son los tipos de brigadistas. Y como ustedes podrán apreciar, guardan relación tanto con la educación ambiental como con la gestión de riesgo de desastres. Toda esta información, y obviamente con mucho mayor detalle, está desarrollado en la guía de orientaciones para la conformación de la brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres, que la podemos encontrar en el repositorio del Ministerio de Educación. Podemos colocar en el buscador, en el Google, guío de orientaciones para la conformación de la brigada, y nos va a vincular al repositorio, y podemos encontrar esta guía y descargarla, y poder revisar esta información con mayor detalle. Bien, Sandra nos comentaba hace unos minutos que el reporte de la conformación de la brigada que se inició el año pasado, 2022, nos ha permitido obtener información importante, y podemos tener los datos, el estado, la situación actual de esta conformación, y obviamente vernos reflejados en ello para saber qué acciones de mejora tendríamos que hacer a nivel nacional, a nivel regional, y a nivel local. El año pasado, 2022, 32,481 escuelas, es decir, un 35,26% del total, conformaron su brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres, reportaron su conformación, mientras que 59,631 instituciones educativas, es decir, un 64,74% no reportó haberlo conformado, ¿no? Entonces, es un porcentaje alto, ¿no? 64,74% del total que no reportaron haber conformado. Entonces, hay una razón de la necesidad de fomentar acciones para que haya una mayor conformación de esta organización en la escuela, ¿no? Por eso estamos justamente con este interés de desarrollar estos espacios para brindar los elementos, la información, las razones, el sustento para su conformación, ¿no? Aquí también este reporte ha permitido poder tener esta foto nacional, regional del reporte, tal es así, pues, que tenemos aquí un ranking de las regiones con mayor índice de conformación de sus, de instituciones que han conformado sus brigadas, ¿no? Tenemos a Tacna con un 71,56%, la región San Martín con un 58,30%, Puno, 41,03%, Madre de Dios, 43,15%, Huancabelica con 77,95% de sus instituciones educativas, el Cusco con 50,63%, Ayacucho, 4704%, Arequipa, 43,37%, Apurímac, 5409%, Amazonas, 47,79%, Así también este reporte a través de la plataforma Simón ha permitido también apreciar dónde tenemos que darle más fuerza, ¿no? Dónde tenemos que hacer mayor incidencia, plantear mejores estrategias para poder elevar, incrementar este nivel de conformación de brigadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la región de Pasco con un 8,75% de sus instituciones educativas que han reportado la conformación de sus brigadas, Loreto con 19,63%, Lima Metropolitana con 26,81%, Lambayeque con un 26,51%, La Libertad con un 26,13%, Ica con 29,49%, Huánuco 29,09%, Callao con un 27%, Cajamarca con un 22,39%, ¿no? Esta información la podemos encontrar en el Power BI de Educación Ambiental. Podemos colocar en el Internet, en el Google, Educación Ambiental Minedo inmediatamente nos va a vincular a la página web de Educación Ambiental y ahí vamos a encontrar un botón que nos conduce a esta herramienta virtual denominada el Power BI y vamos a poder apreciar estas cifras y, bueno, mayores detalles respecto a la conformación de las brigadas, ¿no? Esta, entonces, es la foto, esta es la información con la que contamos, ¿no? Y que nos es de mucha utilidad para poder plantear iniciativas, estrategias, para mejorar los reportes, para mejorar este nivel de conformación de las brigadas y, obviamente, establecer las acciones para fortalecer a sus integrantes, ¿no? Es importante conocer estas cifras para tener los argumentos para desarrollar las acciones respectivas. Bien, ¿cuándo, ¿cuándo es propicio conformar esta brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres? Pues, en el primer trimestre del año escolar, ¿no? Justamente, ese es el motivo por el cual se ha considerado desarrollar esta asistencia técnica en este tiempo para poder fomentar esta conformación de las brigadas, particularmente en aquellas instituciones que aún no han reportado ello. ¿Cuánto tiempo tienen de vigencia o cuánto tiempo tendría, para cuánto tiempo se organiza una brigada, ¿no? La Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres cumple sus funciones en el tiempo que establece la escuela, puede ser un año o más, ¿no? Y, obviamente, eso tiene que estar indicado, señalado, en la resolución directoral que aprueba su conformación, ¿no? Obviamente, por razones de que los estudiantes van progresando, van siendo promovidos de grado, algunos van terminando, obviamente hay una necesidad de actualizar esas listas o esas resoluciones, ¿no? Por el hecho de que ya hay un cambio en sus integrantes, pero eso justamente es lo que se promueve también, ¿no? Tanto la conformación como la actualización de estos listados que conforman los integrantes de esta brigada, ¿no? Asimismo, promovemos o se promueve tanto a nivel local como regional de que esta organización, esta brigada, esta conformación en la institución educativa esté oficializada, ¿no? Esté sustentada, que tenga un respaldo en una resolución directoral, ¿no? Donde pues se señalará la conformación, sus integrantes, quién es el brigadista líder, quiénes son los brigadistas responsables, quiénes son los brigadistas escolares, qué rol tiene cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente va a haber una variedad de conformaciones porque cada institución educativa es distinta, tiene contextos diferentes, tiene necesidades distintas, algunas serán muy numerosas, algunas tendrán una poca población, ¿no? Pero las acciones tanto de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres por su naturaleza son necesarias, son importantes de realizarlas, ¿no? Entonces, esta conformación va a variar en función de la naturaleza de la escuela, de su contexto y de sus necesidades. Eso tendría que estar reflejado en la resolución directoral de conformación. Bien, comentaba esto en razones en que hay muchas preguntas, son frecuentes las consultas o los comentarios en relación a los tipos de brigada. Si bien es cierto en la guía de orientaciones para la conformación se brindan las pautas en relación a los integrantes, a los tipos de brigadistas, ¿no? Se plantea esto porque son todas las posibilidades que se ofrecen, pero no necesariamente quiere decir que se tenga que tener todos los elementos, porque eso sería pues una institución educativa ideal, ¿no? Y, obviamente, la naturaleza de las instituciones educativas varía en función a los contextos, en función de repente a las características de la localidad, al número de estudiantes, al número de docentes, de repente a la distancia que hay entre una escuela u otra, porque hay casos en que se conforman las llamadas redes educativas que son conjuntos de varias instituciones educativas en una localidad. Entonces, todos esos elementos van a hacer que haya particularidades, ¿no? Que haya diferentes tipos de brigadas. las pautas están indicadas en la guía, los integrantes están descritos en la guía, los roles están precisados en la guía. ¿Cómo se va a conformar el número de integrantes que van a formar parte de esta organización? Lo determina la propia institución en función a sus características, en función a su contexto, en función a su población, ¿no? En algunas instituciones educativas, priorizarán algunos roles en otras, priorizarán otros roles en función de sus características, ¿no? Por esta razón, este gráfico, ¿no? En todas, vamos a ver aquí esta gráfica de color amarillo que es el brigadista líder, eso sí necesariamente tendría que haber en todas las brigadas porque tiene que haber una cabeza, tiene que haber una persona líder, ¿no? que fomente, que impulse, que organice, que dé la pauta, tiene que haber siempre un brigadista líder. Los brigadistas responsables, que son los adultos, los docentes, los de repente administrativos, de repente algún padre de familia, algún actor local, y los brigadistas escolares que son los estudiantes y van a variar, ¿no? De repente en algún caso se priorizará por el contexto de repente contar con el brigadista de cambio climático, con el brigadista de salud, con el brigadista de gestión de riesgo de desastres. En otra institución por su naturaleza, por su característica, priorizará de repente el brigadista de coeficiencia, de soporte socioemocional, de repente de cambio climático. En otra institución educativa, por su naturaleza, por su número de estudiantes o de docentes, priorizarán otros roles. Entonces, eso va a depender nuevamente, reiteramos, de la naturaleza, de las características, de las necesidades de la institución educativa. No es que tengamos que tener todo. Si una institución obviamente tiene una población considerable, de estudiantes, tiene un buen número de docentes, no tendría excusa para decir que va a tener ciertos tipos de brigadistas y otros no. No habría excusa. Pero sí, de repente, se encuentran a veces en cuestionamientos las instituciones unidocentes, las instituciones multigrado, que tienen una población particularmente reducida, entonces entran allí en el dilema, ¿no? ¿Qué brigadistas vamos a tener si no tenemos un número suficiente de docentes o estudiantes? Ahí tendrían que priorizar. La guía, asimismo, señala también la posibilidad de poder, de repente, un brigadista asumir diferentes roles. Obviamente, eso va a tener que ser evaluado en la institución educativa si es factible esto, definitivamente el criterio que da la pauta es las características, el contexto y las necesidades de la propia institución educativa. Entonces, aquí se reitera este mensaje. Por el número de sus integrantes, cada brigada de una institución tendrá su propia identidad que responda a su realidad, a sus características propias y eso tendría que estar también reflejado en su resolución directoral de conformación. Aquí, unas fotografías, por ejemplo, de esta institución, una institución numerosa, ¿no? Es probable que tengan brigadistas para cada tipo de brigadistas, quizás tengan brigadistas de cambio climático, de salud y primeros auxilios, de repente, de coeficiencia, ¿no? Su población lo permite, su número de docentes lo permite, ¿no? Quizás hayan instituciones que tengan un número muy reducido como las unidocentes, pero no quita que también puedan asumir algunos de esos, de los roles, ¿no? Otra, otra consulta frecuente es en relación a los roles que puedan asumir los niños del nivel inicial, ¿no? Hay consultas o comentarios como, ¿cómo es posible que un niño de inicial pueda asumir la responsabilidad de un brigadista? Sí es posible, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una fotografía alcanzada por una institución educativa del nivel inicial y tenemos aquí al brigadista de coeficiencia, ¿no? Que tiene como responsabilidad orientar, animar a sus compañeros, ¿no? Para el correcto, para la correcta segregación de los residuos. Entonces, en función de su edad, en función de lo que puede realizar el estudiante, podrá asumir los roles que corresponden, ¿no? En la medida que lo permita su edad, de repente, lo que le sea posible realizar. Obviamente, no tendría sentido exigir algún rol que implique complejidad y que su edad no le permita poder desarrollar. Entonces, no hay razón alguna para poder indicar que un estudiante del nivel inicial definitivamente no pueda ser un brigadista, sino por el contrario, en función a su edad, en función al nivel de responsabilidad que se le pueda asignar. Bien, permítame un segundito que vamos a desarrollar un ejercicio y quisiera solicitarles, por favor, que sus intervenciones las hagamos a través de los mensajes del chat. Sí, permítame un segundito que voy a cambiar la presentación. Miriam, gracias. Mientras Miriam genera las facilidades para esta secuencia en la que todos y todas ustedes esperamos que participen, quisiera recordarles que pueden registrar su asistencia en el enlace que acaban de colgar nuestros compañeros de DIFOCA, que lo vienen haciendo durante todo el evento. Registren, por favor, sus datos para que podamos al final también del bien o de la debida encuesta de satisfacción, compartirles los materiales que estamos empleando el día de hoy. En la sala tenemos 140 asistentes y solo hay 58 personas que han registrado su asistencia. Por favor, les agradeceré que quienes no lo puedan, quienes no lo han hecho, lo puedan realizar en el enlace que acaban de compartir. recuerden también que para formular sus preguntas deberán colocar ADRE, LAGRE, en la que pertenecen, si es una UGEL de manera puntual, colocarla también, por favor, sus nombres completos y la pregunta. Con esos datos nosotros vamos a poder responderles. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Listo. Gracias también, Sandra, voy a compartir entonces, vamos a tener un espacio de participación en torno a lo que hemos venido conversando y de manera particular a los casos de repente que hemos recibido consultas, preguntas, dudas en relación a la conformación de las brigadas. Bien, les voy a ir planteando y ahí, por favor, aquí Sandra me va a dar la mano con sus respuestas lo que vamos a hacer es una serie de preguntas y sus respectivas alternativas en relación a los casos particulares que se puedan suscitar o dudas que puedan haber en relación a la conformación de las brigadas en casos particulares, por ejemplo, en los casos de las escuelas unidocentes o multigrado, en el caso de las escuelas del nivel inicial y en el caso de las escuelas de educación básica especial. Voy a ir planteando las preguntas, planteando las alternativas y ustedes, por favor, agradecerles que puedan responder a través del chat indicando la posible respuesta que consideren que sea la adecuada. Empezamos. ¿Quiénes conformarían la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres en una institución unidocente? Un brigadista líder, ocho brigadistas responsables, ocho brigadistas escolares, el brigadista líder y solamente brigadistas responsables, el brigadista líder, mínimamente un brigadista responsable y mínimamente un brigadista escolar. ¿Cuál consideran que sería la respuesta? ¿Qué letra? Por favor, agradecería Lizeth Ramírez de la UGEL Chupaca dice la C. Gracias. Vladimir Palomino dice también la C. Elizabeth Rojas de la UGEL Ferreñafe la B, perdón, la C. Tatiana Cáceres dice la B. Kelly Ramos de la UGEL Tampopata la C. Victoria la C. Manuel Burga la C. Gladys Vigo Cabanillas la C. Sonia de la UGEL Lamas la C. Iván Tuesta C. Sonia Erlinda de la UGEL Lamas C. Hay dos personas sin nombre la C. De la UGEL Guaytara también Teresa Villalobos nos dice la C. María Villanueva Castañeda la C. María Margarita Ortegas López de López la B. Nelly Custodio la C. Y vamos terminando pero acá hay una dice Miguel Aliaga la C. Miguel Aliaga dice ninguna porque los brigadistas escolares son seis. C. C. Esther Tierra C. UGEL Huancarma dice también la C. Y terminamos con Marco Antonio la C. Muy bien gracias. No puedo ver las respuestas pero aquí Sandra me está apoyando con ello. Muchísimas gracias a quienes han participado. Vamos analizando una a una. es una institución unidocente un solo docente para de repente un grupo pequeño de estudiantes ¿no? No tenemos mucha posibilidad para poder asignar los ocho tipos de brigadistas considerando el número de personas que forman esta población educativa ¿no? Entonces definitivamente la alternativa A no es viable ¿no? no podemos porque no hay suficientes la alternativa B brigadista líder y solamente brigadistas responsables ojo que los brigadistas responsables son los adultos y la participación de los estudiantes ¿no? Entonces definitivamente también la alternativa B no es viable porque estaríamos limitando a la participación de los estudiantes la alternativa C el brigadista líder que es infaltable el brigadista adulto responsable y el brigadista escolar mínimamente uno podrían asumir de repente varias varios roles ¿no? Entonces creo que las respuestas han sido unánimes en su mayoría han señalado la letra C y efectivamente es esa la respuesta ¿no? Ya muy bien acá justamente me comenta efectivamente también podría asumir acá hay una intervención del especialista Bruce Guillén de la UGEL 7 si mal no recuerdo sí ¿no? que señala el brigadista líder es también brigadista responsable también podría ser también podría asumirlo en este caso particular de las instituciones unidocentes ¿no? Si es una institución que tiene una población de docentes y de estudiantes suficiente no pues no tendría sentido que el brigadista líder también asuma esa responsabilidad ¿no? Esto es particularmente en el caso de escuelas unidocentes bien pasamos a la siguiente pregunta que tiene la misma naturaleza ¿con qué tipo o tipos de brigadista se deberá contar en una IE unidocente? ¿con los ocho tipos de brigadistas? B el número dependerá de la cantidad de docentes y estudiantes que hay en la IE con cinco tipos de brigadistas nuevamente agradecerles puedan responder en el chat Carmen Quispe dice la B Javier dice también la B Prevaez de la UGEL Canchis B Teresa de la UGEL Guaytara B Marco Antonio la B Lizeth de la UGEL Chupaca la B Elizabeth Rojas de la UGEL Ferreña FES la B hay uno de B Bruce dice la A hay otro invitado la B Mari Hurtado de la Andrea Purimac la B B Iván Tuesta B otro B Miguel Aliaga B Danixa López Manuel Burgas dicen la B Tatiana Cáceres Gladys Digo Ventanilla B B B B Esther Chávez de la UGEL 5 de Lima Metropolitana la B y José Desa Ortiz también dice la B Muy bien muchas gracias por sus respuestas nuevamente vamos analizando una a una es una institución unidocente un solo docente y probablemente un número pequeño también de estudiantes podrá contar con ocho tipos de brigadistas con cada uno de los tipos de brigadistas definitivamente no es posible a menos que opte por asumir los ocho roles pero no tiene mucho sentido de repente recargarse con todas esas funciones considerando la particularidad de una escuela unidocente B el número dependerá de la cantidad de docentes y estudiantes que haya en la IE tiene sentido que en función a ello pueda determinar cuántos integrantes va a tener su brigada con cinco tipos de brigadistas no tenemos certeza salvo que es una institución unidocente ya de por sí nos indica que solamente hay un docente para los estudiantes que hay en esa institución educativa entonces por ende así como lo han manifestado en sus respuestas pues es ahí la alternativa pertinente la letra B vamos vamos con la siguiente pregunta qué ocurre con las funciones de los brigadistas que no fueron designados en la institución educativa o sea si no se asumió alguno de los roles qué pasa qué ocurre la escuela está en falta por no contar con los brigadistas señalados en la guía la escuela promoverá la elección o designación de sus brigadistas en función de sus prioridades y necesidades los brigadistas elegidos o designados podrían asumir más de un rol según la necesidad la misma dinámica qué letra consideran que es la pertinente listo Iván Tuesta dice la C Bruce dice la C Manuel Burga la C Sonia Erlinda de Lujel la más C Teresa Villalobo de la Ujel Guaytara la C la Ujel 05 Esther Sierra también la C desde la Ujel Canchus la C Tanixa López la C hay uno que dice la B no se ve el nombre pero la mayoría hasta ahora dice la C adelante la Dremari Hurtado dice la C la C dice otro usuario sin nombre la C ok muy bien muy bien ahí también prima la respuesta C pero por ahí alguien ha puesto la B veamos entonces analicemos una a una qué ocurre con las funciones de los brigadistas que no fueron no se consideraron en la institución educativa la escuela la escuela está en falta por no contar con los brigadistas tendrá sentido estar en falta si no reúne de repente las características no cuenta con los elementos para poder organizarla no sería pertinente indicar que está en falta porque sus características no lo permiten eso es una de las de los comentarios de las consultas pero cómo vamos a hacer nos van a observar o vamos a tener de repente una mala evaluación no comentarios asociados a algo a una calificación negativa no tendría sentido porque no es la característica de la institución educativa por lo tanto no habría una falta no su conformación va a responder a cómo es la institución a los elementos con los que cuente al número de docentes al número de estudiantes con los que cuente la definitivamente no es la respuesta letra B la escuela promoverá la elección o designación de sus brigadistas en función de sus prioridades y necesidades también es una opción porque de eso va a depender va a tener que evaluar que esto que se requiere qué es lo prioritario para poder hacer la elección o designación letra C los brigadistas elegidos podrían asumir más de un rol según la necesidad de repente pueden asumir el rol del brigadista de coeficiencia y de salud porque son de repente cuestiones de necesidad en la institución educativa y es posible de repente asumir estas dos tareas ¿no? es posible entonces en función a las respuestas que han considerado la mayoría señala la C pero por ahí también algunos indicaron la B en este caso las respuestas no podrían ser tanto la B como la C vamos con una siguiente pregunta ¿podrían participar otros integrantes de la comunidad educativa en el caso haya pocos docentes y estudiantes? ¿pueden participar el personal administrativo padres de familia actores de la localidad solo deben participar docentes estudiantes pueden participar el personal administrativo y los padres de familia? ¿qué respuesta consideran es la pertinente? Agradeceré brindar su respuesta dicen la A Bruce Guillén ya empiezan la respuesta Manuel Burga la B Javier la A Iván Tuesta A un usuario sin nombre la C Manuela la A Sonia Erlinda de la UGEL Lamas dice la A Elizabeth Rojas de la UGEL Ferreña G la A la C dice María Ortega Nelly Ticcha dice la A Kelly dice la A de Tambopata la A también señala Joely Zutec José de esa de la UGEL con Tumasá también dice la A A la A está cobrando mayor mayor número de respuestas la C la C también hay varias que dicen muy bien muy bien muchísimas gracias nuevamente por su respuesta por favor al equipo técnico tengo aquí algunos mensajes de especialistas que no les es posible participar en el chat si se pudiera ver por favor ya a ver vamos analizando respuesta por respuesta ¿no? podrían participar otros integrantes de la comunidad educativa en caso haya pocos docentes y estudiantes letra A el personal administrativo padre de familia actores de la localidad eso es una de las características de la brigada porque es la brigada de la institución y la comunidad educativa tiene estos diferentes actores ¿no? tiene todas las posibilidades en la letra B dice solo docentes y estudiantes no estaría cumpliendo esta característica de ser la brigada de la institución educativa de la comunidad educativa de igual modo a la letra C donde solo dice que solo el personal administrativo y los padres de familia pero ahí nos faltan los docentes y los estudiantes entonces definitivamente ahí la letra A es la que reúne las condiciones ¿no? bien vamos con una siguiente pregunta en el caso del nivel inicial ¿pueden los niños del nivel inicial cumplir los roles de brigadistas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres? sí pueden cumplir los roles de los ocho tipos de brigadistas B no por su edad no tienen capacidad de hacerlo C sí pueden cumplir los roles teniendo en consideración su edad y su nivel de responsabilidad por favor sus respuestas a ver voy compartiendo las respuestas dice Joely Zutek la C la has cortado el PPT Sonia de la UGEL Lamas también dice la C de la UGEL Canchis Prevay dice la C Elizabeth Rojas dice bueno Miriam ya compartió la respuesta C dice todos la C muchísimas gracias por su amplia este por su participación Miriam adelante la mayoría la C sí una persona dijo la B ya muy bien bueno si hemos tenido oportunidad de revisar la guía definitivamente en la mayoría de las de la de los casos en la mayoría de los tipos de brigadistas pueden ser asumidos por estudiantes de todos los niveles tanto de la EBR como de la EVE como de la EVA pero hay dos tipos de brigadistas que son el brigadista de soporte socioemocional y actividades lúdicas y el brigadista contra incendios que la guía señala claramente que solamente debe ser asumido por adultos por la responsabilidad que implican sus roles y por la complejidad también que implican sus roles entonces aquí en estos dos casos no lo pueden asumir ningún tipo de brigadistas escolares podrían colaborar podrían contribuir podrían de repente participar de las acciones de fortalecimiento pero la responsabilidad no podría recaer por su naturaleza en el caso de los brigadistas escolares esa respuesta entonces no porque hay dos tipos de brigadistas que no pueden ser asumidos por escolares la letra A no puede ser no por su edad no tiene la capacidad de hacerlo aquí es una cuestión tajante no no tiene la capacidad de hacerlo pero por ejemplo en el caso de inicial hemos visto una evidencia de una institución educativa en la imagen que les mostré anteriormente donde el estudiante está encargado en este caso de fomentar una adecuada segregación de los residuos en su institución educativa en su aula también hemos encontrado evidencias por ejemplo de los guardianes del agua que están encargados de que haya un uso responsable del agua esos brigadistas por ejemplo están esa función de cuidar o de usar de manera responsable el agua está asociada a las funciones del brigadista de ecoeficiencia o estudiantes que están de repente a cargo del cuidado de las macetas del cuidado de las plantas podría estar asociado a las funciones del brigadista de protección de la biodiversidad entonces en función a su edad en función a su nivel de responsabilidad pueden cumplir los roles de los brigadistas y además porque tienen derecho a participar a estar involucrados en las acciones de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres que se promueven en las instituciones educativas obviamente no se les va a dar un rol pues complejo que sabemos obviamente que no lo van a poder realizar pero sí en función a su edad en función a lo que puedan desarrollar tendrían también que hacer efectivo su derecho a la participación ¿no? entonces allí la respuesta pues sería la letra sí ¿no? teniendo en consideración su edad y su nivel de responsabilidad siguiente pregunta ¿pueden los niños del nivel inicial asumir los roles del brigadista de soporte socioemocional y actividades lúdicas y del brigadista contra incendios? esto justamente les comentaba ¿no? que solamente son en estos casos asumidos por integrantes adultos ¿no? sí pueden participar los niños de inicial cuando hay una emergencia ahí ya les puse la respuesta sí pueden sí pueden asumirlo bueno ya lo hemos ido comentando disculpen allí lo hemos ido comentando ¿no? en estos casos particulares del brigadista de soporte socioemocional y actividades lúdicas y el brigadista contra incendios por la complejidad de los roles ¿no? y por el nivel de responsabilidad que tienen se señala se recomienda que sea asumido por integrantes adultos sean docentes sean de repente administrativos de repente padres de familia de repente un actor local pero sí asegurar que sean integrantes adultos nuevamente reitero por la naturaleza y responsabilidad que implican el cumplimiento de sus roles ¿no? una última unas dos últimas preguntas en el caso de educación básica especial ¿podrían los estudiantes de esta modalidad cumplir los roles de brigadistas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres? sí pueden cumplir los roles de los ocho tipos de brigadistas B pueden cumplir los roles de los brigadistas teniendo en consideración sus habilidades para determinar el nivel de responsabilidad a asignar no por su condición no tiene la capacidad de hacerlo nuevamente pedirles puedan dar sus respuestas a través del chat te voy compartiendo las respuestas antes que la activen Bruce Guillén de la UGEL 07 dice la B Elizabeth Rojas de la UGEL Ferreñafe la B María Dolores María Villanueva la B Iván Tuesta la B Sonia Erlinda de la UGEL la más dice la se olvide de poner la letra Javier nos dice la B Esther Sierra de la UGEL 05 la B la B Teresa de Guaytara también de la UGEL Guaytara perdón la B Nelly Ticcha la B Abudemio nos dice la B Mario Octavo la B Kelly Ramos la B la B la B varios invitados como tiene el nombre Miguel Aliaga Arroyo la B Susana Blas la B José Dessa la B Lizeth Ramírez de la UGEL Chupaca la B Gladys Pigo la B Manuel Burga la B buenas tardes con todo bueno ya un saludo gracias por haber ingresado la B Marisol Guevara la B Claudia de la UGEL la más también la B y el Huy Padías dice la B esa es la respuesta también Linda Amasifuén la B ya el último muchísimas gracias en este caso en el caso de los niños del nivel inicial teníamos que tener en consideración la edad lo que lo que podrían de repente desarrollar los niños en función pues a las edades que tienen en el nivel inicial 3, 4, 5 años en el caso de los estudiantes de educación básica especial tendríamos que considerar pues sus las habilidades para poder determinar el nivel de responsabilidad a asignar pero tampoco señalar que no lo pueden hacer obviamente habría que evaluar qué es posible de poder qué roles son posibles de ser desarrollados por los estudiantes en este caso de educación básica especial pero también aquí tiene que primar ese derecho a la participación a la participación activa bien entonces son algunas de las que hemos tratado de formular estos ejercicios en función a las consultas a las dudas para poder de repente tener a partir de estos ejemplos tener de repente mayores elementos para poder en sus ámbitos poder dar respuesta dar claridad a las dudas que puedan surgir permítame nuevamente voy a retornar a la presentación anterior permíteme recordar Miriam mientras vuelves a la presentación me voy que por favor recuerden que tienen que registrar su asistencia en el enlace que está compartido en este chat tenemos todavía un poco alrededor del 50% que todavía no la registra por favor realícenlo por ese medio así mismo recordarles que para formular su pregunta deberán colocar la DRE la UGEL de corresponder sus nombres y la pregunta hay una persona que nos pide que le compartamos el PPT como ya lo hemos dicho en diferentes momentos la información las presentaciones el material que hoy empleemos el video vamos a compartirlo cuando ustedes completen su registro y el llenado de la encuesta de satisfacción entonces les agradecemos por ello siempre es importante un breve recordatorio y vamos a seguir avanzando nos dicen por favor si pueden compartir el enlace de todos los documentos referentes a la conformación de la brigada por supuesto que sí como les reiteramos registren su asistencia y los datos que se solicitan para poderlo para poderlos enviar al momento tenemos 167 personas que están conectadas y 90 personas que han registrado su asistencia entonces si necesitamos para que puedan acceder al material que el día de hoy se está empleando e inclusive las presentaciones con las preguntas que están siendo parte de este ejercicio que nos hace reflexionar acerca de las dudas que pueden estar surgiendo también se los vamos a compartir al finalizar después del registro de su asistencia y del llenado de la encuesta de satisfacción por favor les agradecemos eso Miriam te doy el pase listo continuamos entonces permítame ya bueno hemos tenido nuestro espacio de participación entonces ahora vamos a continuar con los tipos de brigadistas y sus roles bien sabemos que hay los integrantes de la brigada que es el brigadista líder los brigadistas responsables que son los adultos y los brigadistas escolares son los estudiantes de todos los niveles de educación básica educación básica regular básica especial básica alternativa bien ahora los tipos de brigadistas están asociados tanto a la educación ambiental como a la gestión de riesgo de desastres en el caso de educación ambiental sabemos que tenemos nuestro brigadista de salud y bueno comparte funciones también relacionadas a la gestión de riesgo de desastres en el caso de los primeros auxilios en el caso del brigadista de salud pues tiene como entre sus roles promover las actividades de promoción de la salud en la comunidad educativa fomenta también lo que es acciones vinculadas a la alimentación escolar a la protección ante la radiación solar a la prevención de las enfermedades al fomento de la actividad física entre otros el brigadista de cambio climático que va a promover tanto brigadistas responsables como escolares que tienen entre sus roles acciones relacionadas a la mitigación y adaptación frente al cambio climático en el caso del brigadista de protección de la biodiversidad quien entre sus tareas el coordinar implementar fomentar promover las actividades para el cuidado y protección de la biodiversidad en su institución en el entorno en su región bien y también otro brigadista vinculado a la educación ambiental es el brigadista de ecoeficiencia que tiene entre sus funciones entre sus roles los relacionados al manejo adecuado de los residuos sólidos al uso responsable del agua de la energía entre otros tenemos también los brigadistas de gestión de riesgo de desastres que son el brigadista de soporte socioemocional y actividades lúdicas que ya hemos reiterado que lo asume un brigadista responsable no hay participación de escolares aquí con esto no quiere decir que no puedan tener participación que puedan de repente también apoyar pero no debe recaer la responsabilidad en ellos por la naturaleza de sus acciones como lo señala su nombre pues este brigadista promueve acciones para el soporte socioemocional a actividades lúdicas ante situaciones de emergencia o desastre que podrían afectar a la comunidad educativa el brigadista de seguridad y protección que tiene que asegurar justamente o generar la sensibilización en la comunidad educativa respecto a los riesgos que implica los riesgos que puedan haber frente a la seguridad física la seguridad emocional y social de la comunidad tanto a nivel interno como externo de la iglesia el brigadista de señalización y evacuación que tiene responsabilidades en relación a la señal ética que pueda haber en la institución educativa para una adecuada evacuación una adecuada de repente un adecuado traslado ante alguna ocurrencia o algún se esté frente a una posibilidad de algún riesgo que pueda existir en el caso del brigadista contra incendios también bueno su nombre ya nos nos da luces de cuáles son estos roles que tiene que desarrollar acciones de prevención en casos pues que puedan haber de repente alguna amenaza algún conato de incendio o el incendio mismo aquí también podría haber la participación el apoyo el complemento pero nuevamente no puede decaer la responsabilidad en un escolar por la naturaleza de sus funciones en todos los casos en todos los casos requieren los brigadistas que puedan estar fortalecidos para que puedan tener mayores elementos para desarrollar sus funciones por ello pues ellos tienen que estar continuamente también sujetos a espacios a talleres a de repente a simulacros a ejercicios donde puedan fortalecer sus capacidades para el desarrollo de sus funciones aquí tiene que haber una tarea bastante importante del brigadista líder del responsable de gestión de riesgo de desastres de la comisión de gestión de condiciones operativas para poder gestionar organizar estos espacios de fortalecimiento para que estos brigadistas tanto responsables como escolares puedan desarrollar o tener mayores elementos para desarrollar sus funciones hasta aquí entonces estimados vayan alistando también sus consultas y ahora doy el pase a Sandra para poder continuar con ahora cómo se fortalecen qué elementos hay para fortalecer las competencias de los integrantes de la brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastre entonces te doy el pase Sandra gracias cómo están hay personas que están formulando preguntas y si agradeceríamos que para nosotros para poderles dar la respuesta cumplamos con las indicaciones que señalan que se señalan en el chat por favor agradeceré poner la adrea a la que corresponde la ugel de corresponder valga la redundancia sus nombres completos y la pregunta aquellas preguntas que no contengan esos requisitos lamentablemente no las vamos a poder absorber reiteramos reiteramos también la importancia de poder registrar su asistencia y este y al final del bloque de preguntas que vamos a tener a partir de las 4 y 40 en ese bloque vamos a responder las preguntas con micro activado para quienes lo soliciten y poder absorberlas en ese momento y de igual manera aquellas personas que han registrado su asistencia y completen la encuesta de satisfacción para poder descargar los PPTs y los materiales que el día de hoy se están compartiendo entonces es importante como bien lo señala Miriam ha dado un excelente marco de recordar por qué se debe de conformar la brigada de educación ambiental que es quienes son los integrantes las diversas fotos que se que se pueden ir justamente registrando a partir de la diversidad de escuelas que tenemos en el país en ese sentido es importante tomar en cuenta las consideraciones que se están compartiendo para para poder ustedes como especialistas de UGEL y de DRE activar las estrategias organizar sus acciones previa planificación para impulsar la conformación de las brigadas para el año 2022 entonces es importante en ese sentido por favor que en este año además de conocer lo que es la brigada tenemos que tomar en cuenta que es importante una vez que está conformada tenemos que darle las herramientas para que puedan cumplir con las funciones para el tipo de brigadista que han sido asignados o designados o elegidos y en esa línea desde el nivel central tenemos diversos espacios que estamos justamente ponemos a disposición de todas las escuelas de ustedes y de manera conjunta que podemos organizar otras de la mano con aliados con los diversos aliados desde acá desde Lima o de las instituciones que tienen representatividad nacional o de actores a nivel local espacios de fortalecimiento de competencias de nuestros y de nuestras brigadistas a través por ejemplo de la hora ambiental ya la mayoría conoce la hora ambiental desde este año es un programa que se va a emitir mensualmente una vez al mes y ustedes deberán vamos a compartir vamos a estar atentos a los temas y a las fechas en que se va a lanzar siempre los días viernes en el horario de cuatro de la tarde un bloque que también va vamos a vamos a tener a disposición de todas y de todos ustedes es el streaming de educación ambiental hemos tenido ya algunos en los que muchos y muchas de ustedes han participado vamos a generar nuevos espacios desde esta desde esta estos programas para que podamos también fortalecer competencias por ejemplo este viernes si bien es cierto no está vinculado con el con exactamente con la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastre tenemos un streaming en el bloque de educación ambiental que está dirigido para el desarrollo de los proyectos educativos ambientales integrados vamos entonces a seguir es importante en esa línea que estas acciones de fortalecimiento de capacidades para nuestros brigadistas reitero estamos son las que nosotros tenemos que tenemos previstas realizar desde estos espacios virtuales pero también podemos implementar algunas otras acciones de manera local de manera presencial en cada uno de los ámbitos de las UGEL donde ustedes donde ustedes laboran entonces eso es muy muy importante otra de las acciones que está vinculada con la conformación o con la conformación de los brigadistas escolares es la estrategia de participación estudiantil generación clima en esa línea desde este fin de semana van a activarse y eso es también una labor que ustedes como especialistas deberán justamente incorporar entre sus acciones con las escuelas es promover ampliar el registro de estudiantes como usuarios de la plataforma de Perú Educa una vez que se tiene a todo este grupo de usuarios registrados van a poder luego acceder a la oferta formativa especializada para estudiantes y en ese grupo de estudiantes nuestros brigadistas escolares de cada uno de los tipos que ustedes ya conocen podrán ser beneficiarios de estas acciones el año pasado recordarán hemos lanzado la primera edición del curso virtual para estudiantes generación clima a partir del mes de abril desde la segunda quincena vamos a lanzar la segunda edición y para lo cual debemos justamente tener ya proyectar estas acciones conjuntas para eso por favor seguimos tenemos la información ya de lo que es recordar lo que es la brigada de educación ambiental los tipos de brigada de educación ambiental que se puede impulsar la formación hemos señalado el tiempo en el cual se va a dar la conformidad de esta brigada a lo largo en el año escolar 2023 pero tenemos la otra parte que es su reporte en la plataforma SIM al igual que el año pasado el año pasado recordarán el año 1 del reporte el año 1 de la conformación de la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastre por lo que el tiempo para el reporte se flexibilizó y se extendió hasta el mes de septiembre este año ya el tiempo para el reporte va a culminar en el mes de mayo por eso es importante activar todas las acciones y todas las estrategias que podamos implementar para que nuestras escuelas cumplan en el periodo de conformación que es el primer trimestre de iniciado el año escolar el próximo 13 de marzo y su registro a través de la plataforma SIM de igual manera ustedes van a poder tener activado el Power BI para que puedan hacer el seguimiento de las instituciones educativas que van avanzando en el reporte de la conformación de sus brigadas en esa línea ya Miriam ha compartido cómo está el reporte el año el año pasado es importante ver cómo hay escuelas o mejor dicho direcciones regionales de educación que han asumido con mucha con mucha más este con mucha más este acompañamiento más cercano porque y así vemos que por ejemplo Huancabelica tiene un importante porcentaje de instituciones educativas que han conformado más del 70% y otras como por ejemplo las escuelas o el del ámbito de la dirección regional de educación de PASCO que no ha llegado ni siquiera al 10% de las instituciones educativas a conformar su brigada entonces es importante tener en cuenta los tiempos estas acciones han sido priorizadas para este año y fueron compartidas en el oficio múltiple 001 de este año que fue difundido a todas y todas a todos ustedes por lo que debemos considerar el reporte del Simón que inicia el 13 de marzo y se y culmina el 31 de mayo de este año reitero es importante que podamos tener la claridad del 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 plazo y del plan de monitoreo que es el número 66 para este año que empezará y que estará activo a partir del 13 de marzo entonces tengamos en cuenta esos tiempos tengamos en cuenta esos plazos y para ello este impulsar lo que corresponda para que las escuelas las que han reportado el año pasado de repente puedan actualizar de corresponder y en el caso de las este de las escuelas que sobre todo no conformaron el año pasado lo puedan hacer este año entonces esto es ustedes accedan al Power B que es de público para todos ustedes teniendo o no teniendo acceso al Simón pueden ustedes acceder al Power B ya el enlace lo conocen todos pueden acceder desde la página web de educación ambiental y poder conocer con detalle cómo está el comportamiento del reporte en el ámbito de cada una de sus de sus mujeres por favor siguiente entonces tenemos claro de la de la fecha y reiteramos la importancia de poder organizar de poner planificar las acciones para esta para este momento en el que debemos promover la conformación y el reporte de la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo 2023 entonces vamos a en ese en ese sentido yo quiero aquí detenerme un momento y detenerme un momento en el sentido de que desde la comisión la comisión multisectorial de educación en entornos saludables y sostenibles que es integrada por nueve sectores estamos que ha creado una subcomisión de trabajo para el fortalecimiento de capacidades de los brigadistas y de las brigadistas a nivel nacional esto lo vamos a hacer de la mano de manera conjunta con aquellas DRE con aquellas UGEL que exprecen de manera directa y abierta el interés de poder trabajar de manera focalizada con ellos vamos a seguir haciendo acciones nacionales extensas generales sin embargo debemos también tener en cuenta y ustedes lo conocen de muchas de las limitaciones que tenemos este año para poder salir de manera presencial entonces en esa línea ustedes podrán en base a determinadas condiciones que ustedes puedan identificar en sus ámbitos poder convocar y organizar o promover que algún aliado en particular pueda brindarles una asistencia de manera puntual en el ámbito donde ustedes corresponden de igual manera quiero aquí y este hacer un zoom muchos y muchos de ustedes participan también en acciones que promueven los gobiernos locales y de manera específica a través del programa EDUCA EDUCA como ustedes saben este año ha publicado su guía para para el desarrollo del programa EDUCA de manera actualizada sin embargo aquí tenemos que señalarlo con mucha claridad desde el sector de educación el ministerio del ambiente no ha acogido las recomendaciones que se hicieran desde el sector desde el ministerio de educación y de manera específica nosotros de la unidad de educación ambiental sobre este evidente traslapamiento que se estaría dando en las regiones a partir de la implementación del programa EDUCA y lo relacionado con nuestros brigadistas escolares de la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastre y los promotores ambientales escolares ahí nuevamente hacemos un zoom un recordatorio aspectos que ya hemos tocado en diferentes momentos de respetar y hacer respetar la normativa sectorial que señala que nosotros debemos velar por el cumplimiento de estas disposiciones y cuidar de que ese traslapamiento esa duplicidad de acciones con otros nombres que bien pueden venir y tener intereses de nuestros de muchos aliados de que al encontrarse con las brigadas de educación ambiental y gestión del riesgo de desastre de la escuela y nuestros brigadistas escolares de cambio climático de biodiversidad de coeficiencia de salud de primeros auxilios y nosotros para que tus iniciativas puedan encontrarse con esta conformación adaptarse entonces nosotros como sector como escuelas no nos adaptamos a lo que el actor la asociación la organización necesita formar sino que ellos tienen que fortalecer con salidad la organización que se encuentra en la institución educativa eso por favor siempre de manera clara de manera precisa porque tenemos que nosotros salvaguardar justamente esa duplicidad de tareas esos mensajes que después nos llegan pero están esto también está siendo o solicitado por tal aliado por tal sector se respeta en principio la normativa sectorial y aliado o organización que tiene interés de trabajo en la escuela y tienen tenemos como a esta organización que es la brigada de educación ambiental como 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 interés y como objetivo su fortalecimiento su consolidación y ellos tener que adaptarse a esta organización luego como les decía tenemos ya lo del lo del PPT vamos entonces a en este caso vamos a pasar a una pequeña pausa de cinco minutos para que ustedes puedan formular las preguntas que nosotros vamos a resolver recordarles también que va a haber aquellas personas que van pidiendo que se pueda que la participación vamos a activarle el micro bajo unas determinadas reglas por el tema tiempo y orden el micro se va a activar en la medida del orden que se le está asignando conforme van señalando en la parte superior donde dice participar hay una manito ustedes tienen que activar y les asigna un orden de participación y en ese orden se les va a activar el micro esta intervención reitero deberá ser de manera puntual para que nosotros tanto Miriam como quien les habla poder resolverla de manera inmediata aquellas otras preguntas que están siendo formuladas a través del chat y vamos a dejar estos cinco minutos para que lo puedan para que lo puedan para que lo puedan compartir este para que lo puedan realizar perdón vamos a también a resolverlas y en el en el portal de edutalentos van a encontrar también la respuesta entonces vamos a tomarnos cinco minutos para que sigan formulando sus preguntas gracias gracias vamos a empezar entonces esta parte de el tercer bloque quisiera antes de continuar con la parte de preguntas y respuestas a lo que ustedes han ido formulando de completar la asistencia en el registro en el enlace que los compañeros de IFOCA están compartiendo una vez que tienen ustedes la asistencia y luego de este bloque de preguntas completen expuesta de satisfacción inmediatamente van a poder descargar ustedes el PPT las carpetas también donde están los ejercicios que a ustedes también les va a servir para poderlos trabajar con las escuelas con sus docentes del ámbito donde laboran y también vamos a compartirles el video de la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastre entonces quisiera antes de pasar con la con la con las preguntas que están formulando por chat quisiera como le habíamos mencionado vamos a dar la oportunidad a aquellas personas que están levantando la mano para que puedan formular su consulta activando el micro de manera ordenada por favor pedimos que el planteamiento de su pregunta no exceda los 30 segundos para poderlo responder y tener el espacio de poder absorber la mayor cantidad de consultas que nos han formulado a través del chat entonces por favor agradecería que nos puedan ayudar para activar el micro de walter pacinto vamos a por favor si me pueden ayudar ya está walter jacinto puedes activar tu micro por favor para formular tu pregunta walter walter jacinto ceballos mansilla ha levantado la mano y puede activar su micro escuchamos ok parece que está teniendo inconvenientes por favor podría pasar hola ya te escuchamos walter puedes si gustas activar tu cámara también para conocer y ya ya eh qué gusto y buenas tardes si quería comentarle el problema fue del año pasado de que la plataforma de Simón se desactivó en la región Cusco no los directores la mayoría no han registrado su brigada de educación ambiental y gestión de riesgos y me parece que también está muy amplia para que ellos puedan ingresar y bueno por mi parte yo trabajo en la UCED y el detalle es que ahí tampoco no hay mucha conectividad para el internet perfecto perfecto walter te agradezco muchísimo por la por la pregunta muchísimas gracias también por los compañeros que le han permitido activarlo activar el micro mira walter tenemos que tener en cuenta dos cosas no hay que confundir lo que es el plan de monitoreo para el reporte de la de la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastre que es bastante puntual y la ¿se escucha? sí y el plan de monitoreo del reporte de logros ambientales el reporte de logros ambientales por sus características y por la información que releva de las escuelas requiere ser un poquito extenso en el caso de esta del plan de monitoreo para el reporte de la brigada es mucho más acotada como ustedes recordarán es es bastante fluida la información hemos hecho el ejercicio y este 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 llenado no es no no implica asignarle mucho tiempo hemos hecho el ejercicio y esto podría completarse con la información a la mano en menos de menos de 60 minutos como tiempo realmente bastante holgado entonces eso es importante para poderlo tener en el caso de que nos señala Walter de que el simón se desactiva se desactivó o se cerró el plan de monitoreo recordarán el año pasado en el mes de septiembre como ya lo hemos mencionado y justamente lo hicimos porque estábamos próximos a iniciar el reporte de logros ambientales entonces no podían estar activados los dos planes de monitoreo entonces lo desactivamos un mes antes en este caso va a estar habilitado desde el 13 de marzo hasta el 31 de mayo en ese tiempo por favor agradecería si sabemos y somos conscientes de las limitaciones de conexión que existen en muchos lados como para poder de repente organizarse para poder ver la que las escuelas puedan encontrar algún tipo de facilidad para que puedan reportarlo en ese tiempo de más o menos casi tres meses para el reporte entonces yo les agradecería le agradezco Walter nuevamente la respuesta la pregunta y habernos planteado estos inconvenientes entonces yo te agradecería que puedan ayudarnos a activar el micro de la persona que está registrada como Prevaed Pugel puedes activar tu micro si no de no poderlo bueno vamos a pasar entonces a las a las preguntas no sea su nombre está solamente colocado como Prevaed Pugel Canchis a ver los últimos 15 segundos para que tengas la oportunidad de activar tu micro si no nuevamente lo desactivamos y lo y lo volcamos listo no no se pudo entonces vamos a pasar a las respuestas a las preguntas formuladas a ver nos han preguntado muchas de las muchas de las preguntas que nos han formulado por ejemplo voy a vamos a leer si enviáramos enviaremos el material recordarles que lo vamos a enviar una vez que ustedes registren su asistencia en el enlace que está compartido en el chat de la reunión y habiendo llenado la encuesta de satisfacción inmediatamente ustedes van a poder descargar esos materiales luego también nos preguntan cuál es la intervención de los estudiantes como brigadistas y en qué brigadas pueden participar ya Miriam lo ha compartido de manera extensa de los ocho tipos de brigadistas en aquellas escuelas que pueden tener y que pueden conformar la brigada de manera amplia y completa los estudiantes las estudiantes pueden participar de manera activa en seis de ellas con excepción de dos como ustedes saben es fácil recordar mejor las excepciones dos la de soporte socioemocional y actividades lúdicas que solamente por las funciones que debe desempeñar están asignadas solamente para los brigadistas responsables es decir un adulto o una adulta y en el caso de la brigada contra incendios en ese caso en el caso de esos dos tipos de brigadistas no se pueden designar a brigadistas escolares en el caso de la nos pregunta Cruz Guillén de la UGEL 07 ¿qué tipo de brigadistas se debe priorizar? me imagino que se refiere a las instituciones educativas unidocentes también ya se ha mencionado Miriam de repente tú compartirlo a ver a la consulta planteada de qué tipo de brigadistas se deben priorizar nuevamente reiterar los contextos no son los mismos en cada institución educativa las necesidades no son las mismas entonces cada directivo conoce a partir de sus diagnósticos de las acciones de las coordinaciones con sus comités de gestión escolar tiene identificados cuáles son estas necesidades cuáles son estas prioridades que hay en el contexto y en atención a ello entonces previa revisión de la guía de las opciones de los tipos de brigadistas se realizará la priorización respectiva no hay una indicación única para todas las instituciones de cómo tendrían que conformarse dan las pautas a nivel de la guía pero la potestad de poder señalar en función a las características de la institución educativa es la propia institución designará en función a sus características qué tipo de brigadistas son los que priorizarán nos preguntan también no logramos porque es un usuario que no registra nombre no ha puesto mayores datos acerca de qué distintivo deben usar los brigadistas en la guía de conformación de la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastre que está publicada ustedes la pueden como ya se ha señalado la pueden descargar en el portal de educación ambiental está señalado con mucha claridad que los distintivos que puedan ustedes emplear son a libre elección de la institución educativa en ese sentido se promueve justamente la ecoeficiencia al utilizar de repente o elegir algún distintivo que pueda ser elaborado a partir justamente de la reutilización de algún otro elemento que puedan tener en casa o en la institución educativa siempre y cuando si se les asigne el color que se sugiere en ese mismo documento entonces el distintivo puede ser diverso algunos en algunas escuelas han usado algunos algunos este algunas como chapas chapas que llevan el nombre del tipo de brigadista algunas insignias a otros utilizan algún tipo de chaleco otros un gorro otros utilizan una pañoleta otros utilizan un cordón de un determinado color en fin o sea la imaginación es amplia y decisión de la escuela lo único que si se sugiere es el color el color del tipo de brigadista que se le ha asignado luego también hay otra pregunta dice soy la maestra Edia Arribas Plata de la región Cajamarca Ujé Contumasá quisiera saber si van a llevar distintivos las brigadas en la misma línea de lo anterior la brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastre de la escuela sus integrantes sus brigadistas de acuerdo al tipo de brigadista que el rol que desempeña de los ocho dependiendo ya lo sea señalado podrá elegir el distintivo que consideren y que hayan elegido en la institución educativa con el color que se sugiere en la guía de conformación de la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de 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 dice sí a ver yo voy respondiendo a la siguiente consulta dice desde la adre apurí magmario hurtado señala cada brigada debe estar liderada por un adulto acompañada de un estudiante salvo la brigada contra incendios y de soporte socioemocional esa es una y la otra dice si es una y con pocos docentes necesariamente se conforman las brigadas o se puede complementar con otros miembros de la comunidad a la primera pregunta y hacer la precisión de que es una sola brigada la que se constituye es la brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres los que son varios son los integrantes que son los brigadistas en relación al brigadista líder según lo que señala la guía es uno es uno y en este caso tiene que ser un adulto un brigadista líder o adulta que se encarga de hacer esta organización de esta movilización las coordinaciones con el responsable de gestión de riesgo de desastres de la comisión de gestión de condiciones operativas y es el que organiza moviliza gestiona los espacios de capacitación para los todos los integrantes de la brigada entonces hay claridad en el hecho de que es una sola brigada y sus integrantes son los brigadistas en relación a la segunda pregunta y lo habíamos comentado también en la presentación lo que señala la guía son ocho tipos de brigadas en función a las acciones vinculadas a educación ambiental y a gestión de riesgo de desastre son ocho pero pues es en una situación ideal que se pueda contar con los ocho tipos de brigadistas pero nuevamente reiteramos el número de los integrantes de la brigada va a estar acorde a las características al contexto a las necesidades a las demandas de la propia institución educativa si es una institución educativa con poca población pocos docentes pocos estudiantes su brigada obviamente reflejará ello también para ello tiene que haber una priorización aquí en la pregunta señala si pueden completar con otros miembros de la comunidad en efecto también pueden participar administrativos padres de familia actores de la localidad nuevamente es criterio de la institución educativa de poder designar o elegir o solicitar la participación de estos integrantes en función a sus características y si podría contar también con el apoyo de actores de la localidad hay una siguiente pregunta me parece también no estoy segura si es de la DREA prima guayacucho DREA dice por aquí dice en la matriz de logros ambientales se tiene que subir evidencias de lo trabajado por las brigadas las actividades planificadas por las brigadas en qué documentos se ponen para que a partir de ellos se generen evidencias qué bueno qué bueno que hay que haya surgido esta pregunta no en este tiempo del año estamos desarrollando esta asistencia técnica porque estamos en el tiempo de promover la conformación de la brigada vamos a tener este espacio de reporte de la conformación de la brigada ya Sandra ha señalado el periodo en que va a estar habilitado la plataforma Simón para este reporte allí vamos a reportar la conformación la conformación en el transcurso del año y en función a lo que señala la guía se irán fomentando las acciones los roles de los brigadistas y animarlos a que vayan sistematizando organizando sus evidencias porque en efecto en el último trimestre del año como ya sabemos se realiza el reporte de logros ambientales que es un proceso anual y como ya también sabemos a partir del año pasado del reporte 2022 se ha recogido información de las acciones que realiza la brigada entonces sería bueno a partir de este tiempo que ya se viene promoviendo esta conformación tengamos esta práctica sostenida de generar evidencias de manera que en el tiempo del reporte de logros ambientales tengamos también ya estos elementos para el reporte respectivo entonces a la consulta de en qué documento se ponen esa es una organización propia que hace la institución educativa puede generar una carpeta virtual de manera que cuando se dé el reporte en el último trimestre del año en el mes de octubre noviembre tengamos ya elementos que nos sirvan para el reporte de logros ambientales eso en atención a su consulta hay otra pregunta más sí y dice la pregunta siguiente es acerca de si vamos a compartir el Power Bill Darlin jurado el Power Bill lo puedes acceder de manera de manera en cualquier momento desde la web de educación ambiental lo hemos reiterado lo hemos lo hemos señalado de manera reiterada ustedes pueden entrar voy a compartir eso en un momento ustedes pueden ver desde aquí perdón ustedes pueden entrar directamente haciendo la búsqueda en el jugador educación ambiental ministerio de educación o desde el portal del ministerio de educación este es el portal del ministerio de educación van en la parte en la parte inferior ustedes donde está acá en los servicios de gestión educativa van a encontrar el enlace van a encontrar educación ambiental hacen clic y van a entrar al portal de educación ambiental ustedes siguen bajando y acá está el Power Bill ustedes entran y pueden encontrar rápidamente el acceso y van a activar aquí en brigadas la posibilidad y van a ver todo lo correspondiente al reporte de este año a partir del 13 de marzo entonces este es el medio el cual ustedes disponen para poder hacer el seguimiento para poder hacer el acompañamiento a las instituciones educativas del ámbito de cada una de sus UGEL en el caso de los especialistas de UGEL y de los especialistas de DRE a las y los especialistas de todas las UGEL de su ámbito para que a su vez puedan hacer el efecto multiplicador en las escuelas y pueda ampliar el reporte ustedes aquí pueden ver con mayores detalles cómo es el proceso cómo es cuál es el estado de cada una de las DRE y si hacen aquí clic en la flecha podrán entrar para ver por ejemplo en Amazonas entrar y ver cómo fue el reporte de acuerdo a cada una de las unidades de gestión educativa local entonces esta información ustedes la pueden acceder desde diferentes maneras que pueden entrar desde el portal del Ministerio de Educación o directamente googleando educación ambientales como a Minedu y entran a la web esa es la pregunta otra de las preguntas que nos han formulado y ya para ir cerrando todas las demás preguntas que ustedes puedan seguir haciendo a través del chat de esta asistencia técnica van a poder encontrar las respuestas en el portal de edital dice María de la DRE Cusco de la UGEL Acuamayo reitera la pregunta que ya fue formulada por Walter de la UGEL Chumbivilcas en el sentido de que dice que el plan de monitoreo es amplio para el reporte de la conformación de la brigada reitero que no hay que confundir el reporte de logros ambientales con el reporte de la conformación de la brigada esa última de la brigada es un reporte mucho más más fluido que el de logros ambientales la única evidencia que se requiere para poder completar el reporte en el Power es la resolución directorial de conformación de la brigada y una foto de la de la misma que son los únicos las únicas evidencias que se están pidiendo en esta primera parte del reporte entonces vamos llegando a la parte final Miriam agradecería por favor activar tu cámara para poder ya indicarles a todas y todos ustedes en primer lugar agradecerles por el tiempo por la disposición de seguir informándose seguir justamente conociendo las disposiciones que desde el Ministerio de Educación emanan para poder trabajar de manera conjunta con ustedes y poder llegar a las escuelas de manera ordenada de manera de manera informada que es lo central entonces les agradecemos muchísimo el tiempo la disposición y lo que esperamos de parte de ustedes es que puedan hacer el efecto multiplicador y que este año esa cifra se incremente y no solamente por el hecho del número sino sobre todo por todo lo que implica al interior de las instituciones educativas contar con su Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desafo que ahí estamos activando una serie de acciones una serie de estrategias una serie de oportunidades para el fortalecimiento de competencias de nuestros brigadistas de nuestras brigadistas que queremos que también sean todas y todos ustedes también puedan aprovechar entonces ya vamos llegando a la parte final agradezco reitero el agradecimiento no se olviden de llenar y de completar el registro de su asistencia llenar la encuesta de satisfacción que en este momento nuestros compañeros de la DIFOCA nos están les están compartiendo y ahí ustedes inmediatamente van a poder descargar los materiales entonces en nombre de la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección General de Educación Básica Regular nuestro agradecimiento por este tiempo compartido y por la oportunidad de llegar a cada uno y a cada una de ustedes con esta con este agradecer también de manera especial a la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección General de Afición Descentralizada del Ministerio de Educación por el soporte que siempre nos brinda para la realización de estas asistencias técnicas muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad hasta luego Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú